Yo soy Alberto Peláez-Torres, soy investigador productoral aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y recientemente hemos publicado una investigación en la que validamos la naturaleza planetaria de cinco candidatos a planeta de TESS. Esta investigación se realiza principalmente con el grupo de exoplanetas del Instituto de Astrofísica de Canarias, pero también participan investigadores tanto del Instituto de Astrofísica de Andalucía como del CAP, otros institutos nacionales e internacionales. Esta investigación se realiza con el instrumento MUSCAT-2, un fotómetro multibanda instalado en el telescopio Carlos Sánchez, en el Observatorio del Teide, y este instrumento nos permite identificar dependencias de color en la fotometría de los objetos observados, descartando escenarios que puedan mimetizar la señal de un planeta, como podrían ser un sistema binario o una nana marrón. Dentro de los candidatos que hemos validado como planetas encontramos uno particularmente interesante, el TOI 2768b, ya que este pertenece a un grupo de planetas que se encuentran en la región conocida como desierto de los Neptunos. Este grupo de planetas se caracteriza principalmente por tener un periodo orbital corto, estar próximos a la estrella que orbitan, además de tener un radio de entre 2 a 4 radios terrestres. Es muy interesante encontrar planetas en esta región ya que son bastante escasos y creemos que es por fenómenos como por ejemplo la fotoevaporación, que favorecen la pérdida de masa atmosférica de los planetas debido a la actividad de la estrella, y descubrirlos nos permite también conocer otros posibles fenómenos que estén contribuyendo a esto, además también de aprender sobre el origen y la evolución de planetas de este tipo, tanto Neptunos como Subneptunos, que ahora mismo siguen estando bastante desconocidos. El grupo de Muscat II, de validación de planetas del IAC, sigue trabajando en validar planetas y dentro de poco tendremos un nuevo release. ¡Gracias!